Francisco León en el grupo Neoméxico ¿Qué tal raza? Soy mesero Y la neta, a veces la banda se pasa con la propita Pero este wey se pasó de... Oh, no sean así, ve Pero ¿saben qué? Hay un dios que todo lo ve Y en otras increíblemente increíbles noticias Presos en una cárcel mexicana Abren su OnlyFans ¿Qué? Eso es de emprendedores, ve Mmm, delicioso Mientras tanto, en los comentarios Si el tío KFC me saluda Me compra un pollo ahorita mismo Como si esas cosas pasaran KFC, saludos, manda foto Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Pollo feliz Confía en ti Abriendo las ventanas por niveles Para pollitos Eres una de esas pollitas Para gente normal Para los hiper mega machos Increíblemente poderosísimos E indestructibles ¡Me muero! ¡Horror! Mientras tanto, en los estados Yo no tiro indirectas Bien dicho No como otros ¡Me muero! ¡Horror! Mientras tanto, en hoy Krista, de cuatro años de edad Nos enseña a bailar en el... ¿Qué? Este mundo está... Podrido Aquí, pues Me tomé una foto Con la esposa del candidato ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Tienes mi voto Mi corazón Y mi quincena Si quiere Te cago Oh Brenda, te amo ¿Ah? No, que... Que te vamos a dar la bienvenida Porque recién ha llegado ¡Ah! Domina tus pensamientos O ellos te dominarán a ti ¿Quiénos? Mis pensamientos Y yo Y ahora te daré tu medalla De vencido por Chester ¡Ataca, Coyote! Y en otras noticias Increíblemente Increíbles ¡Majanga dijo la changa! Se están engogiendo Los... Humanos ¡Lo sabía! Por la contaminación Y amenaza con la extinción ¡Me muero! ¡Horror! Mi cara cuando la chica Que se me declaró Hace cinco minutos Publica Reto cumplido ¡No! 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 Y como se me ve esta falda y medias ¡Uy! 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 En primer lugar, Carlos ¡Vantajes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que muy sabroso! Y aunque usted No lo crea No, no, no No me lo va a creer Lil Nas X Lanzó Los tenis de Satanás ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Eso es pecado! Que contienen sangre humana ¿Qué? ¿Qué? Hola hermosa ¿Qué cuentas? Pendejo Contigo va 32 Sospeché desde un principio Prefiero quemar llatas Que quemar a mi copa Porque anda con dos viejas Ya, ya nos exhibiste Ya Quédate con el que te mire Y te ponga atención así Está volando Y en otras informáticamente informativas Noticias ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Yay! ¡Agradecemos con decisión! Adiós a un gratis Yahoo Respuestas Despide para siempre Luego de 15 años Con honor Hasta el final Por estas cosas No invito a nadie a mi casa Se descuida uno Y ya se llevan la gallina ¿Qué pedo? ¡Eres un cobarde! Los van de Apple Cuando recargan su iPhone Al 100% ¡Te tendré 3 minutos! ¡3 minutos para divertirme! Cuando ya te empieza a ir bien En la chapa ¡Ay, ay, ay! ¡Lo loco, lo loco! 4 seguidores en Twitter 4 seguidores en Instagram 4 seguidores en la calle A las 2 de la madrugada ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! Mientras tanto Mailin Rubio ¡Qué lástima! Siendo tan bonita Y que se dedique a robar ¡Eñiga! Diego Galito O sea, si fuera fea Estaría bien que ro... ¡Jejejeje! ¡Qué bueno! ¡Horror! Mailin Rubio Me malinterpreta Me refiero a que es bonita Y fácilmente puede conseguir Un trabajo decente Con mucha más facilidad ¡Y ahora ya entendí! O sea, que si fuera fea No tiene posibilidad de un trabajo ¡Jejeje! ¡Qué bueno! ¡Horror! Y en otras Informáticamente Informativas Noticias Un joven en México Descubre que su novia Era otaku ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y terminó con ella ¿Qué? 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 Sabes lo que se pierde, pe? O de verdad me siento indignado ¡Jejeje! 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 Mientras tanto En el grupo clasificado Los Ángeles Hoy lectura de cartas Gratis Whatsapp O inbox ¡Ay, ay, ay! ¡Pura magia negra! ¡Ah! ¿Puede leerme la carta del apóstol? ¡Jejeje! 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 San Pablo de los Corintios! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Rossi! ¡Me agrada este chico! ¡Juan! ¡Juan Premium! ¡Megajuan! ¡Jejeje! 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 ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Mi mamá! ¡Van a venir visitas! ¡Comportense como caballeros! ¡Mis carnales y yo! ¡Obedientes! ¡Qué pedo! ¡Carros en Norteamérica! ¡Carros en Latinoamérica! ¡Uy! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Raza! ¿Creen que se enoje mi papá? ¡Jejeje! 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 ¡Mierdas es eso! ¿Vosco al albañil vivo o muerto? ¡Jejeje! ¿Qué clase de pendejada es esa? ¡La casa Transformer no existe! ¡La casa Transformer! ¡Parece una escena del crimen esta imagen! ¡Mientras tanto en YouTube! ¡La vez que los veganos fueron demasiado lejos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Fueron demasiado lejos! ¿Por qué eres tan estúpido estúpido? Top admins captados en cámara Oh mano ¿Tú sabes cómo dejar a un gay en duda? ¿Cómo? Y ya pues le sigo contando